No tengo ángulo Está abajo No No Lo voy a dejar revivir No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I let you live Oh, he let me live I left you the truck I let you live VN5, UAV and Big O fuel RTV for resupply I let you live BAM Oh, no Eh... I let you live I can go and ramble teammate and solo Oh, no 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 ¡Gracias! Lo puedo comprar Puedo comprar el que... Mi compañero... Digo, puedo comprar La otra persona, el Rambo